¡Muy buenas a todos Carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo un nuevo top. Es el top de las películas de los chicos del maíz. Vais a ver que los tops han sido cambiados, han sido renovados y algunos de los tops tendrán más puestos que 5. Algunos tendrán 6, otros 7 y otros menos puestos porque son sagas con menos películas. Pero bueno, en algunos se hará un poquito más largo porque quiero destacar alguna otra película, a lo mejor como mención especial o a lo mejor como puesto número 6. En este caso vamos a hablar de la saga de los chicos del maíz, una petición de Enzo y de Carlos Pelomino. Así que vamos a hablar de las que son para mí las mejores películas de esta saga, una saga bastante irregular, una saga que pocas películas son buenas. Incluso se podría decir que pocas películas son decentes, así que vamos a ver cuál es mi opinión. Espero que os guste a los dos y a todos vosotros. Gracias por la petición. ¡Comenzamos! ¡Gracias! 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 Comenzamos el top. En este caso he añadido un puesto número 6. Algunos tops quizás tendrán más puestos que antes porque quiero destacar alguna que otra película. Así que bueno, en este caso vamos con el puesto número 6. y tenemos Los Chicos del Maíz, la adaptación para televisión que muchos tildan como un remake de la primera, aunque no lo es, es solo la versión televisiva de la historia de Stephen King. Un veterano de Vietnam quiere reactivar su matrimonio con una segunda luna de miel. Por desgracia, en el viaje topará con una comunidad rural que oculta un terrible secreto. La película fue producida por Sci-Fi en 2009, sí, los mismos que hacen Sarnado, por lo que no se puede destacar gran cosa buena. La película es bastante mala, por no decir pésima, las actuaciones son de lo peor de la saga y sería la peor secuela sin duda si no fuera porque hay alguna que otra secuela de la saga principal que también es horrible. No la recomiendo ni a mis peores enemigos. Bueno, igual algunos sí. El quinto puesto es para Los Chicos del Maíz 666, el regreso de Isaac. En ella, Hannah Martin está viajando en busca de su madre biológica. Por el camino recoge en su coche a un extraño y oscuro personaje que provocará una misteriosa cadena de sucesos. Poco puede Hannah imaginar que ha ayudado a completar la siniestra profecía hecha hace 19 años por Isaac, el líder de la famosa secta de los niños poseídos por fuerzas demoníacas. He querido añadirla por el hecho de ser como una secuela directa de la película original y el regreso del personaje de Isaac, interpretado por el mismo actor pero ya crecidito, aunque no de altura. Coincide en ser la sexta entrega de la saga y de ahí ese juego de palabras con su título añadiendo el 666, el número del demonio. En esta entrega Isaac es asesinado por fin. Es flojita, sí, pero se puede ver, no como otras películas dentro de esta saga. El cuarto puesto va para los chicos del Maíz 2, El Sacrificio Final, secuela de la película original que no está a la altura de aquella, pero que tampoco es de lo peor del mundo. Los compasivos habitantes de Hemingford descubren los cuerpos de la masacre de Gatling y adoptan a los traumatizados supervivientes de la tragedia. Entre los periodistas que acuden al escenario del macabro a descubrimiento, se encuentra un reportero que está dispuesto a obtener una primicia. Su hijo adolescente, con quien mantiene relaciones muy tensas, se transforma en fácil objetivo de los chicos del Maíz, que siguen atrayendo nuevos miembros a su culto diabólico. Mientras, van desapareciendo adultos o mueren en espantosos accidentes. Una incontrolable histeria se adueña de la ciudad, algo mucho más allá del entendimiento humano, está sucediendo. Llegó 8 años después de los chicos del Maíz, en el año 1992, donde los efectos eran algo mejores, pero no se trabajaron mucho la historia. Al menos, es de estas películas que se puede ver y puede llegar a entretener. En el tercer puesto he situado curiosamente los chicos del Maíz 3, la cosecha urbana. Estrenada en el año 1995. Al menos, tenemos a Charlize Theron en uno de sus primeros papeles. La tercera entrega de la saga nos habla de un matrimonio de Chicago que adopta a dos chicos del campo, Ellie y Joshua, que se han quedado huérfanos después de la desaparición de su padre. Lo que nadie sabe es que Ellie se ha deshecho brutalmente de su progenitor. Este fue la primera víctima de una siniestra misión, trasladar a la ciudad el poder del maíz infernal. No es que sea una gran película, ni muchísimo menos. Se nota bastante barata además, por ejemplo, el uso de marionetas es bastante malo. Una parte buena que tiene es que por fin nos muestran al monstruo del maíz, que no ocurrió en partes anteriores y su matanza está bastante bien. Por lo demás, no hay mucho que destacar. En segundo lugar tenemos los chicos del maíz 4 La Reunión, estrenada en 1996, podría ser perfectamente la mejor secuela de toda la saga, sin ser una gran película, ojo. Es una entrega imaginativa y como los chicos del maíz no es una gran saga, a poco que intentes hacer algo bien, ya puedes destacar. Naomi Watts lo hace genial en su primer papel, y ya demostraba que valía mucho para ser actriz. Una estudiante de medicina vuelve, una vez acabada su carrera, a su ciudad natal. Al poco de su llegada, se encuentra con una extrañísima situación. Los jóvenes del lugar sufren una extraña fiebre. Conforme va averiguando más y más, se encuentra atrapada en algo inexplicable. En primer lugar, y juro que he tenido dudas, sobre si poner aquí la cuarta película o no, he decidido situar a la película original, más que nada por nostalgia. Los chicos del maíz, estrenada en 1984. Esta entrega nos habla de una pareja que está de viaje y llega a un apartado vuelo de Nebraska, un lugar donde no hay adultos, solo niños y adolescentes. El terror se apodera de la pareja cuando descubre la causa de una extraña situación. Los niños forman una fanática comunidad religiosa que rinde culto a una extraña deidad de los campos del maíz. Cuando llegan a los 18 años, deben ser sacrificados. La película es adaptación de un cuento de Stephen King. Es una película de serie B bastante aceptable para pasar el rato. Hay que reconocer que la película en ocasiones divierte, pero por la vergüenza ajena que puedan provocar algunas de sus escenas. Pero oye, le tengo cariño y creo que es una película entretenida. Y hasta que llegamos hoy, este ha sido el top de las que para mí son las mejores películas de la saga Los chicos del maíz. Me he quedado con la primera al final, aunque he tenido dudas sobre si poner la cuarta o esa original, pero en fin, me he quedado con la primera, como digo en el top por nostalgia más que nada y porque es de lo más decente que podemos encontrar en esta saga. Algún día haré una cronología, pero tengo que advertiros de que la cronología, muchas de sus películas no tienen nada que ver con las primeras, así que poco se puede destacar de ella también. En fin, como siempre, dale like, comparte este vídeo, suscríbete y dale a la campanita para estar atento de todas las novedades. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!